Mi mamá me hace una fiesta gigante de primera comunión con mucho esfuerzo, porque mi mamá era chancera. Cuando yo tenía 10 años fue asesinada en el barrio. Mi papá también se convirtió en habitante de calle y otro habitante de calle lo asesinó. Fuera del consejo me gusta compartir mucho con Elena y con mi esposa, que son mi núcleo familiar, de sus tareas, de llevarla a las clases de ballet, de dialogar o compartir con personas de manera directa a través de un café. Lo que más me gusta de ser concejal es poderle ayudar a las personas a transformar su vida. Estamos trabajando por las personas mayores. Las estrategias, planes, programas e inversiones tienen que ser mayoritariamente para las personas mayores. Estamos trabajando en el ruido. ¿Cómo hacer las personas para poder dormir tranquilas? Trabajamos con las mujeres víctimas del conflicto. Tenemos que lograr que Medellín sea una ciudad donde reine la convivencia y la cultura ciudadana. Creo firmemente que a través de nuestras actuaciones y nuestras gestiones podamos generarle más bienestar a los ciudadanos. Comровaciones. S A C A E C A C A C A C B A C B B S A K C H O H E WEB Time MESH A C B A C A C A C G E E C A C A C A C A C A C A S D S I B A C A C A C A C A E E C A C A C A C A E C A C A C.